Hola. Max, ¿me oyes? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿tú a mí? Claro, perfecto, fuerte y claro. Bro, bueno, ahorita no tengo cámara. Ah, que no tienes cámara. Pero tú a mí me ves, tampoco, ¿no? Ah, no, no, no te veo a ti, bro. Pero bueno, como quiera, esto es más así para hablar por vos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, pero espera, a ver, ¿se puede poner la cámara por aquí? Para que tú me veas. Es que tengo el celular conectado, pero no sé por qué. No se muestra. A ver, este, bueno, quizás por temas de internet o... Aquí está, a veces es muy raro el Discord. Ah, que es por eso, que da fallos, da cosas. Sí, a veces da como esos detalles el Discord. Si quieres podemos cortarla y la vuelvo a reanudar, la llamada. Vale, vale, ok, venga, pues llámame. Bueno, ahora ya no veo que esté cargando la cámara, pero la veo toda en negro. Bueno, ahora sí está otra vez cargando. A ver, le he dado a cargar, si es que en teoría, a ver, está conectado. Es que lo que pasa es que creo que no te saliste de la llamada. O sea, una cosa es que te salgas tú, me salga yo, pero la llamada sigue ahí activa para que uno se una. Lo suyo sería que tú te salgas y yo me salga, para que se corte de plano la llamada y volverla a iniciar desde cero. Vale, vale, pues cuelgo ya. ¿Carnal? ¿Me oyes? No se solucionó, sigue igual, bro. Te comento, estoy grabando con el OBS. En teoría esto saldría algo para ver si sacamos algún fragmento, para subir un previo al canal, comentar a la audiencia. ¿Qué se viene? Por darle más transparencia. Mira, es que mi idea era contarte todos los detalles y que fueras más o menos anotando. Te podré ir explicando todo lo que sé sobre este proyecto para darte la información. Vale, pues espera que hablo, abro un blog de notas y... Por cierto, este, bueno, este, es la primera vez que hablo contigo, ¿no? No sé si tú me has visto en algún vídeo, supongo que sí, ¿no? Sí, te he visto ahí. Mira, quería hablar contigo eso también, de ese formato de vídeo que tú haces el gameplay, tú vas hablando, todo eso. Pero es que también te he visto vídeos de hace tiempo que sí, saludando a cámara y tal. ¿Y por qué no vuelves a hacer ese formato o algo así parecido como nosotros? Es que sí lo hago, bro. Lo que pasa es que una cosa es Max 619 y otra cosa es Alejandro. Son dos canales distintos. Ah, que tienes otro canal. Sí, tengo dos. Vale, vale, pues ahora me entero. Sí, pues es que creo que el vídeo que te pasé de GetoG, no sé si lo lograste ver, ese de GetoG. Sí, sí. Ese es en Alejandro y luego está este de Max 619 que es de Gameplays. O sea, uno está dedicado a una cosa y otro a otra. Son como temáticas distintas. Vale, vale, vale. El secundario lo hice por cosa de que, por si algo le llegara a pasar al principal, pero también por tutoriales que hacía antes. Pero el secundario está monetizando. ¿Los dos? Joder, está chido. Sí, el principal obviamente es Max 619, aunque bueno, por tema de alcance público y apoyo, yo creo que... A ver si no termina siendo Alejandro. Si te preguntas por qué uno se llama Alejandro y otro Max es porque tengo dos nombres, yo. Me llamo Alejandro Maximiliano. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que el otro era sin nombre de pila para los gameplays. Vale, vale. No, 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 no. O sea, obviamente aquí todos con Max en ambos. Tú me puedes conocer y tú me puedes decir Max. Para todo el mundo soy Max. Nada más que mi otro nombre es Alejandro, el primero. Está bien saberlo, hermano, está bien saberlo. Sí, sí, sí. Por cierto, bueno, te voy a decir Barrio Oscuro TV porque, bueno, yo aquí en México y en Latinoamérica, así le diríamos. Le dices TV. Claro, claro. Es que nosotros, yo sé, aquí decimos TV de TV, de televisión. Ya sé que en Barrio Oscuro te ve, claro. Pero que muchas palabras que tú me hables a mí en español latino no va a haber problema, carnal. Porque, como te digo, híjole, tenemos un poquito de código de allá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Igual, resulta de los de aquí en Latinoamérica. Exactamente igual. Tenemos este... Sabemos eso, ¿no? Que en algunas cosas te las españolizan. Eso es. Y otras las latinizamos, ¿correcto? Sí, exactamente. Y creo que le dicen al tocino bacon a ustedes. Oye, yo creo por acá, por la zona que estoy yo del noroeste de España, es tocino y es bacon, es las dos, ¿eh? Depende. Ah, ok, puede ser de las dos. Es del noroeste, ¿no? Claro, claro. Noroeste. Yo estoy en la provincia de Zamora, en la región de Castilla y León, España, noroeste. Más al noroeste tendríamos Galicia. Nosotros estamos muy cerquita de Galicia, ¿vale? Ah, ok, yo soy del norte de México, no soy de... Pues mi hora, este... Está más o menos con la ciudad de México, pero yo soy del norte, del noreste. Ajá, pero aplica el GMT-6. Más que nada la zona horaria de Monterrey. Vale, vale, pues eso lo voy a buscar, mira, lo voy a apuntar. Yo no soy de Monterrey, pero Monterrey es una ciudad muy importante aquí en México y está en el norte. Ajá. Y tienes horario. Tienen muchas cosas que tú puedas buscar. Este, por ejemplo, te va a salir hora ciudad de México y va a salir otra de hora ciudad de Monterrey. Y más o menos esto ya es a zona horaria. Pues está bien en México, ya sé, no es todo Cancún, no es todo el México DF, por supuesto que hay más cosas. Me encantaría ir un día, hermano, pero cuando me ponga a ver noticias de México, ¿cómo está la cosa por allá? Es que tú sí puedes estar aquí, nada más que hay lugares donde no debes ir, ¿verdad? Ajá. Pero generalmente, pues vienen turistas de todo el mundo. O sea, fácil México es el país más visitado de toda habla hispana en Latinoamérica. Nada más que te diría, este, investiga bien a qué lugares vas a ir y tal, ¿verdad? Claro, claro. Hay lugares en los que, de plano, te diría, no vayas por seguridad. Pero los demás puedes ir, o sea, realmente se le tiene, mientras tú no estés en nada raro, nada malo. No, no, hermano. Que aquí se le respete bien al turista, o sea, te digo, viene gente de todo el mundo. Ajá, ajá, vale, vale. Nada, estos solo son sueños, ¿sabes? Imagínate, si yo algún día tengo la suerte que monetizo el canal, que hago una serie de cosas, pues claro que me gustaría seguir expandiéndolo. Y una de las cosas que a mí me gustaría como agradecimiento a todos ustedes, los youtubers de más tamaño, que han estado aquí apoyando desde hace mucho tiempo, que no tendrían por qué. Porque al final, el pequeño canal, sí, tiene algo que ofrecer, pero sobre todo lo que tienes que mejorar para llegar a más gente, ¿no? Entonces. Claro, no sé si viste mi último video, bueno, está en Alejandro, tuve un último video que llegó a, le fue muy bien, gracias a Dios, llegó a unas 80.000 vistas, ¿no? ¡Guau! O sea, uno, por así decirlo, yo llevo cuatro años haciendo videos, uno se va puliendo con el tiempo, se va mejorando, se va fogueando, haciéndose mejor. La práctica hace el maestro, literal. Sí, exactamente, y por ejemplo, yo cuando vi tu canal, no sé si tú estuviste en el grupo de Kevin Merino o el grupo de Kevin Chingas, creo que ahí te descubrí yo, porque pusiste un link a tu video en WhatsApp. Yo no he puesto ningún link a nada, no estoy en ningún grupo en WhatsApp, sí que me han dicho suscriptores que sí he salido en no sé qué grupo de WhatsApp o algo, pero puesto por nosotros, ¿no? Porque como te digo, yo no estoy en grupos en WhatsApp. A lo mejor yo te descubrí, este, ahí por ahí investigando sobre la monetización, no sé la verdad. No me acuerdo cómo te descubrí, pero sí recuerdo que estaba como desde los 500 subs, y si no estoy mal, había visto un video tuyo de lo difícil y lo complicado que era monetizar, ¿no? Donde estabas hablando que a unos ciertos videos tuyos le habían ido muy bien y que ibas más o menos bien, ¿no? En ese tramo de la monetización. Sí, en teoría sí. A lo mejor el video fue de cinco leyes absurdas en Cuba, es un video que no tiene iluminación, no tiene nada, pero tiene 12.000 vistas. Sí, de hecho, fíjate que una de las cosas que me agradó el formato que vi al principio fue que era muy... Tenía un poco de similitudes con el mío, con el que yo hago en Alejandro, porque, bueno, explicándote un poco las diferencias, Max es como más dedicado a videojuegos, gameplays, y Alejandro sería un poco más expansible. Yo hice los dos canales, bueno, primero que nada el Alejandro lo creé porque quería evitarme temas de... Por si me ponían copyright o por si acaso por respaldo, pero al final de cuentas lo uso como otro canal aparte, donde puedo hacer cosas distintas a lo que ya hago, así no mancho el contenido de Max 619. Me entiendo, uno es monotemático y otro es de temas más variados, mientras lo nuestro es... Prueba el fallo. Sí, exactamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.